¡Ahora sí comenzamos la noche, damas y caballeros! Para mis grandes amigos de las redes sociales, ¿dónde están los amigos del Facebook? La gente hermosa del TikTok esa noche, ¿quiénes comparte con nosotros? Bienvenidos señores a esta transmisión en vivo. Las luces, las pantallas, el sonido, ya todo listo para acompañarles con la Mejor Música. Soy a quien tu corazón eligió, me llenara llenar de amor. Ahí para Ruan, para Sara, saludo especial para ustedes, chicas. Soy, soy a quien llenas de tanta pasión. ¿Cuánta gente está entrando a nuestro live después de mucho tiempo? ¿Dónde están los caseritos? ¿Dónde están las caseritas esta noche? Soy el que ríe con tus alegrías. Quiero que lo cantes con todo el sentimiento, con todo ese corazóncito. Soy, 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 soy. Para el grupo de amigos allá, que están celebrando ahí con sus taquillas, vamos chicos. El que muere si no estás con todo. Y la gente que está con sus paseñas. Soy, soy, soy. Quiero que suba el ritmo, Dizay, a ver, vamos. Soy, soy, soy. Y ahora, con las palmas arriba. Hey, hey, hey. Cumbia, vela. Que se sienta la alegría. La manita más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Bienvenidos al show en vivo de Waldo Dizay. En este viernes de solteros. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi amor. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo. Saludos para la gente más joven que está llegando todavía a esta hermosa fiesta. Quisiera que comprendas mi amor. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Un abrazo para Edilson. Porque sin ti no puedo morir. De ti la paz Bolivia. Para el mundo entero, ya tú sabes. Un abrazo también para la familia Canabini. Salud, salud. ¿Qué dicen los padrinos? No sé por qué, no sé por qué. Conmigo estás jugando. Me enamoré. No sé por qué, no sé por qué. Tú me estás traicionando. Una vez más se lo canta la gente hermosa. No sé por qué, no sé por qué. Conmigo estás jugando. Saludos para Karen. ¿Cómo estás? No sé por qué, no sé por qué. Tú me estás traicionando. Todo el mundo, báilalo, 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 sin parar. Pero gózalo, gózalo, gózalo así. Muévelo. Hoy estamos con el oficio de Paseña. Es cerveza. Y por eso vamos a compartir juntos. Sí. Escúchame, amor. Y ahora sí, por la canción puede ser un vacío. Azul. Muévase, no seas así. Muévete, no seas así. Todo el mundo a ver. Esos pasitos vamos a sacar, chicos. Esos pasitos vamos a sacar, chicas. Gracias a Paseña, que es cerveza, esta noche nos acompaña. Para esta hermosa fiesta, compartimos las ricas chalitas. Saludos para mis amigos de todo el país. Ocañamos. Niña de cupos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego. ¿Dónde están mis bailarinas, eh? Yo que buscaba fuego, yo que buscaba fuego. Niña de cupos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Que se venga Sara, que se venga Ruth, por favor. Yo que buscaba fuego, buscaba fuego. ¿Por eso esta noche la cantas conmigo? Tormenta de nieve. Eres tú, eres tú, eres tú. Y sí, y solo tú. Saludos para mis amigos de los yungas. Eres tú, eres tú, eres tú. ¿Dónde están los yungueños de corazón esta noche? Y sí, y solo tú. Y ahora sí. Palmas, 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 palmas. Muy frío. ¡Cumbia! ¿Qué dice la gente que está saliendo después de mucho tiempo a una fiesta? Los chicos que ya no salían a tomar. La chica que ya no salía a bailar. De a poquito vamos a subir a los ánimos. Tenemos los mejores anuncios para brindarles. Solamente ahí para los fieles caseritos. Para las fieles caseritas. Cuando escucho la cumbia yo me pongo a bailar. Y yo la saco a bailar. ¿Cuál es el pasito de la norma? Y si me olvido de mis penas. Vamos, normita, el pasito sensuado. Para las caderas y bailamos al compás. Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás. Tu calor para vos, hermosa. Niña, sabes que te quiero. Sabes que te amo. Para bailar. Se lo cantas una vez más. Niña, tú eres mi cumbia. Salud, salud por las canciones. Te quiero contar. Con esos sextos temas inmortales. ¿Cuál es mi cumbia? Un, dos, tres. Como siempre en la consola está Virtual Design. ¿Quién te habla? Soy Waldo. Ya tú sabes, presentes solamente los mejores eventos. Enganches y animación en vivo. Contratos a nivel nacional. Señores, bienvenidos en los primeros minutos de este bonito evento. ¿Cuántos se van a casar este año? ¿Cuántos se van a casar este fin de año? A ver, chicos, las manos arriba. ¿Cuántos nos van a contratar? Vayan agendando, señores. Ya vamos agendando también anticipadamente para el fin de año, chicos, por si acaso. ¡Mueva! 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 ¡Mueva la cadera, la cadera! ¡Mueva la cintura, la cintura! ¡Lo cantamos, Bolivia! ¿Dónde está mi cervecita? Amigos, una cervecita más. ¿Qué es el 11? Solo una copita más. Quiero olvidar a esa mala mujer. Para olvidar a la mujer que me amanece. Si estás sufriendo, cantas conmigo. Me engañó. Me lastimó. Pero no la puedo dejar de querer. A ver, solamente el hombre que está llorando por su chica. ¿Qué es lo que debo hacer? ¡Cantamos, cantamos! Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Salud, salud, carajo Mis ojos están llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Para mis amigos en Palmazona Que les están viendo la transmisión Salud para ellos Oye, ya me están dando ganas de bailar, oye Hemos calentado ahí con la gasolina Desde las ocho de la noche, por si acaso Dice Mueva la cadena, la cadena Mueva la cintura, la cintura Mueva la cadena, la cadena Y la cintura, mamacita ¿Dónde está la gente que está compartiendo ahí con los compadres? Las comadritas, ¿qué dicen? Sale a caminar ¿A dónde? Una noche hermosa, pero de repente Se quedó sin luz la ciudad Para los chicos de Santa Cruz El momento se iluminó todo y la gente pensó a ver ¿Qué dicen los de Santa? Es lo que será ¿Qué se toma en Santa Cruz? Es lo que será ¿Cuál es la mejor marca de cerveza ya? Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brilla Chicos, se apuran por favor, no van a hacer trancaderas Ahora sí levantamos las cervecitas arriba, todo el mundo Todos a cantar Y la patecita especial del coro, todo el mundo con sus chelas arriba Dicen Dicen ¿Cómo? Rico Oye nena Ven conmigo Que vas a bailar el mejor estilo El mejor ritmo Simplemente Dale Dicen ¿Alguien se acuerda de esta canción? ¿Cómo era el pasito en tus épocas? El pasito, el pasito, el pasito Salud, salud Para mis amigos de la familia Kisbe también Bienvenidos chicos Hoy cañamos o no cañamos Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estallar Hoy yo me estoy cañando Hoy yo me estoy tomando Yo te siento entre mi piel Que algún día te te deje Simplemente lo cantamos así Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Para mis amigos en las cámaras A ver un abrazo Yo me estoy enloqueciendo Con tu forma de mirar Esto se va para el Youtube Para el TikTok Esa no es la grabación En audio y video por cierto Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño estaría muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti ¿Dónde están los chicos de la familia Chucra? Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya bailamos con Maroyo de Néstor Chucra Más adelante Prepárense La manito, la manito para arriba Más arriba, para arriba Más arriba Porque aquí está la nueva luna Hacerlo por la familia Mérida Mueva la cadera, la cadera Mueva tu cintura, tu cintura Mueva la cadera, la cadera Y otra vez Carucha ¿Dónde está la chica más aburrida? ¿Dónde está el hombre más aburrido en la fiesta? Que no sabe hacer el pasito Voy en busca de tu amor Y no lo puedo hallar Porque tú ya te has marchado Y nunca volverás Saludos para la familia Cliver Hoy hace ya más de un año No, y todo caso para el amigo Cliver Vilca Y que por mí tanto orgullo Tú no me quieres ver más Lo cantamos Hoy mi corazón muy triste está Porque te falta de nunca volverás Y gracias a los amigos ahí en las redes sociales Te pido que vuelvas a darme Y esa noche la transmisión por TikTok Ahora sí La mujer que me saque el paso más sensual con este tema Le vamos a regalar un CD completo con las grabaciones de Wado DJ El vasito por aquí, el vasito por asá Báilate con todas las ganas hermosas Baila, baila con todo el entusiasmo de la noche ¿Dónde están las bailarinas? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Ruth? Al escenario, por favor Solo amor es lo que tengo para ti ¿Dónde está Valentina? Pero tú no quieres creer en mí Un abrazo para la gente que está compartiendo también el live Solo sé por qué dudas de lo que siento hoy Vamos chicos, que esta pena se está comenzando Que yo por ti me estoy muriendo Lo cantamos Déjame decirte Una vez más que tú Gracias Cliven ¿Dónde está tu amorcito? Lo que se va a venir con la pareja en esta casa juntitos Esta es la música Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Para los amigos de la familia Aguilar También un saludo especial para ellos Que el amor es lo que tengo para ti ¿Dónde está la familia Aguilar presente esta noche? Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer Que el amor es lo que yo no pierda esta vez Un, dos, tres Se vino Ahora sí Reg, 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 reg ¿Dónde están los mejores amigos esta noche? ¿Dónde están los mejores comandes esta noche? Con las palmas arriba Reg, reg, palmas arriba Y las chelas arriba Y esa noche brindamos y compartimos con todos los grandes amigos Y salud Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que me he enamorado Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Saludos para la familia Orellana Hoy es para Katy ¿Cómo estás Katy? No me niegues tu querer Bienvenida Nunca más Nunca más De ti me enamoré ¿Cuándo todavía no puede sacar de su cabeza a su ex? ¿Cuándo todavía sigue recordando a su primer amorcito? Dale, dale, reg Dale, dale, reg Oye ese primer beso, ¿sí o no? No puedo olvidarme de ti ¿Cómo dice? Porque ya eres parte de mí ¿Sí o no? Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Esto se va para YouTube Esto se va para TikTok, señores Porque ya eres parte de mí Esta noche la grabación en audio y video Ya tú sabes Que ya no voy a verte jamás Vamos DJ Vamos DJ Tenemos más cumbia Cumbia Y de la buena Hola mis amigos de la zona sur de la ciudad de La Paz Tiene el saludo Dice Mueva la cadena, la cadena Mueva la cintura, la cintura Mueva la cadena, la cadena Un pasito por aquí Y otro pasito por allá Ya tú sabes Feliz viernes de solteros Para todos ustedes Caminando por la calle Yo encontré Una linda morenita Su mirada me impactado Me dejó Su besosa y notizó mi corazón Más adelante subimos al ritmo de Maroso Subiendo todo su cuerpo Y ya se viene la cumbia chicha Prepárense Y ahora dice Enamorado de ti estoy Y para ti yo soy tu amor Y para ti yo soy tu amor Enamorado de ti estoy Y para ti yo soy un tonto soy Salud DJ Piani Y ya estamos cañando Sufriendo hasta mi corazón Y ahora sí la cervecita Siente el ritmo Sigue el sabor Siente el ritmo Sigue el sabor Con la cumbia, la cumbia ¿Alguien sacona esta canción? Los que la conocen el tema Vamos Dale el pasito Dale el pasito ¿Dónde están mis amigos de los yungas? La gente del asunto Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con tu boquita de niña 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 Manito por aquí Manito por allá Manito por aquí Manito por allá ¿Quién les ha bailado Con la chica más coqueta? Siete mamita rica Baila mamita rica Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Con tu boquita de niña Con tu boquita de niña Aquí la mano por allá Saludos para la familia calle ¿Cuál es el vacío cubierto De la familia calle esta noche? Vamos chicos No se cansen Apenas estamos comenzando Para esa chica coqueta Prepárese Coqueta, coqueta, coqueta Una canción de grupos obras puede ser DJ Un entrevista de la agrupación Sombras De esos temas que se hacen sentir Que por esos temas serías capaz de tomar Hasta mañana pasado Muchas gracias a la gente Saludos para la familia Kino Para los amigos de la familia Yurra también Familia Bernal presente con nosotros Vamos a compartir Y vamos a hacer el pasito El pasito viejuazo No se como vivir Y que hago solo aquí Me llevan los recuerdos junto a ti ¿Donde es el hombre más cumbiero? No logro comprender Vivir sin tu querer Si eres cumbiero Y que un día solo me encontré Disfrutalo al máximo Vuelve a mi vida, mi amor Vuelve a mi, por favor Hola David, ¿qué estás? ¿Qué tal, hermano? Dos charitas, chicos Dos charitas Vuelve a mi corazón Vuelve a mi lado, mi amor Vuelve a mi, por favor ¿Dónde estará mi amorcito? Debe estar con el otro, ¿no? Vuelve a mi corazón Un, dos, tres Sigue bailando Sigue gozando Y esta noche con el Waldo ¿Dónde están mis amigos del transporte? Vaya, saludos para los amigos del Señor de Mayo Los amigos transportistas Sí, me dicen el dato también Los amigos del transporte pesado Báilalo Pero gozalo Rica cumbia Cuando se ha estado por sus dos charitas Humildemente Empezando la noche así para calentar y avanzar Con mucho más Gracias, gracias a los amigos que salen compartiendo live también esta noche ¿Cuál es el pasito de los hombres solteros? ¿Daremos hombres solteros? Los chicos solteros Los hombres divorciados dicen Hace frío Que afuera llovió Pero a ti contigo Me quema el amor Desde La Paz, Bolivia Para el mundo entero, ya tú sabes Mejor ya me voy Tú me dices Diciendo que amor Saludos para el amigo Ahí está, muchas gracias por los regalitos Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame esta noche Mi nombre desea amor Una vez más lo cantamos Regálame otra noche Por favor amor Te lo pido por favor Y ahora si la siguiente canción es otro éxito Mi nombre desea amor Un, dos, tres Siéntelo Pero bailalo Y gózalo La siguiente canción es mi tema Me dicen Dice A ver, quiero escucharlo Quiero ver Ver para creer Oye Van a mis amigos Que se van a festejar Su graduación Este fin de año Chicos Ya lo saben Ahí tenemos que estar nosotros Van a hacerte bailar Desde el principio Hasta el final Con el amplio Repertorio Con el cual contamos Y con la amplia Traitoria Te lo dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño Se nos iba a deslacar Saludos para los colegas D-Sex Si tanto me quería Para Leo Para Leo Dice Bienvenidos hermanos Vamos a compartir juntos Porque ya no entiendo nada Bueno, sí Y las manitos arriba Todas esas parejitas Que recién ha ingresado Y está más alegre Muévete Gózalo Gracias a Leti Familia Bernal presente Dime amor Dime lo que pasa Si este amor Es una falsa O tal vez Será que ya no sientes nada Dime amor Dime lo que pasa Cuéntame Y dímelo en la cara Si al final Llorando bajas la mirada Llorando bajas la mirada Música ¿Cómo te atreves a golpear? ¿Qué pasa con la gente Que no quiere cañar esta noche? Si la herida Que dejaste en mi ciudad A ver amigos Vamos sacando las cervecitas ¿Cómo es eso que quieres que no me caigo? Si A ver humildemente Dos de caballeros me dicen por acá Tú siempre me engañaste Igual que a un hijo Oye salud Dale, dale Goza, goza Para Natalie La promo 24 Si puede ser reggaetón Tenemos amigos que están saliendo promo este año Tenemos chicas que están pidiendo reggaetón Déjame Déjame Felicito ¿Dónde están los solteros? Mejor Déjame Felicito Ya se viene el marocho Ya se vienen los capos Déjame Ya se viene el delirio César 8 Para vos Prepárese Y ahora La manita para arriba Más arriba Más arriba Más arriba Saludos para el personal docente Para mis amigos Para las amigas del magisterio Magisterio Arriba Magisterio Arriba Oye para los profes ¿Dónde está el de música? Saludos hermanos Y sobra una almohada A la distancia Saludos para mi profe de música Que ahora me acuerdo su nombre Porque debe ser Aguashi ¿No? Estoy haciendo las caras Donde me contabas Por la canción Por la canción Yo que tú a mí Me amabas Estoy mirando la suya Por mi ventana Estoy cerca de ti Dice por acá La promo COVID ¿Dónde está la promoción COVID? O sea promoción 2019 La promo de la pandemia Dice Mucho, mucho dolor Vamos, vamos chicos ¿Hasta qué hora nos quedamos? Hasta las últimas consecuencias Se ven en los cámaros Se ven en los cámaros Tres Dos Uno Y escucha Desde que me dejaste Sinceramente ¿Dónde está el hombre Que se ha venido con su esposa? ¿Dónde está la mujer Que se ha venido con el marido? Si estás enamorado Puedes cantarle esta canción al oído Desde que me dejaste Desde que me dejaste Regalar una florcita Una florcita Y esta grabación Y esta grabación se va En audio y video Para todas las redes Ahí sociales Saludos a los amigos del Tito Yo no soy nada Si no estoy contigo A las hermosas chicas Siempre conmigo Siento abrigo En la noche de frío Vamos mi gente bailando Vamos la gente gozando Pero vamos la gente tomando Y esa noche se caña Esa noche se bebe Y esa noche se baila ¿Sí o no? Gracias DJ Ya me estaba cansando De pedir mi tema La cintura La cadera No se olviden que estamos Con el oficio de paseña En cerveza ¿Cuántos amigos tenemos De los años 90's De los años 80's Los que han enamorado Por cartitas Antes que existan Las redes sociales ¿Cómo era? Cortar a una chica En tus tiempos A ver Recordamos Esas hermosas hermosas Esa cartita de amor Que nos han enviado Ahí están sombras Con tanto cariño Yo te dejé Vamos canteamos Así Y allá Una vez más A ver ¿Dónde están los amigos De Oruro? ¿Dónde están La gente De Cochabamba? Si quieres Puedes olvidar Si te gusta la cumbia Aunque el lunes Por la tarde Disfruta el show Baila y compartir Con nosotros Para amarme Y entregarte También puedes olvidar Aquella linda canción Que yo te cantaba En una torre de amor Y ahora todo el mundo Pero no rompas Esas cartas de amor Que te escribí Que te escribí Oye, ¿será que los DJs Pueden bailar también? Esas cartas de amor Porque eres lo mejor O botamos el micrófono Y ya no bailamos No rompas Esas cartas de amor O solo bailamos Que te escribí Que te escribí Pero no rompas Esas cartas de amor Porque eres lo mejor Que yo El profe me quitaba La cartita Y se Te ha hecho pescar Seguramente Oye Saludos A los amigos Del colegio Carlos Palenque Avilés En la ciudad del Alto Oye Nuestro ex colegio ¿No? Hace más Dos décadas atrás Una vueltita Vueltita sensual Esa vueltita Vueltita sensual Y una vueltita Vueltita sensual Las chicas por aquí Los chicos por allá Las chicas por aquí Los chicos por allá Como dicen Mis amigos De Bolivia Para olvidar tu querer Yo quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me llegas tu amor? Dicen Voy a tomar veneno para olvidar Una más, una más Voy a tomar veneno para olvidar Y ese vasito por aquí Otro vasito más allá Y otro vasito por aquí La cintura, la cadena La cadena, la cintura La cintura, la cadena Y esta noche bailamos Siga, siga bailando Siga, siga gozando Crank, 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 Crank Ya saben, se ha llegado el guando Buenas noches de bailar y gozar Y esa noche la grabación es vivo Para que se quede por siempre en el recuerdo Esa fantástica noche de live Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Cuando se están esperando a Maroso Cuando se están esperando a Delirios Cuando quieren gozar con los campos Que me hacen muy feliz Ya se viene, ya está Listo, preparado Que cuando no están Gracias Leti Familia Verdad presente con nosotros Muchas gracias Tienes la razón Se va para el YouTube Se va para nuestro TikTok Esta famosa grabación Amor, por favor Nunca me falte Por eso la patrocina del cono Cantamos juntos conmigo Nos preparamos para decir Lo que se ha bailado de una manera alegre Muy pronto vamos a sortear poleras chicos Muy pronto sorteamos poleras de Waldo DJ Así que estén atentos No se pierdan, no se pierdan las promociones Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me olvides Que sin tu amor Yo no soy nadie Siga la fiesta, sigue el sabor Siga la fiesta, sigue el sabor ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuándo se acuerda de esta canción El sonido máster? ¿Conoces el tema? Si te la sabes la baila Si lo gozas conmigo Dale Natalie Hacemos el pasito El pasito al ritmo a la canción Conocí, me enamoré Me ilusioné No sé por qué Cerramos el sector de la cumbia Me dicen con este tema Y nos vamos directamente a lo que es la cumbia chicha No sabes tú No vamos a la cumbia azurella Y por eso hoy que estás aquí Voy a decirte ¿Cómo dice? Quierme Sabes que te quiero Quierme Sabes que te quiero Quierme Porque yo no puedo Para el amorcito de mi vida Así Quierme Sabes que te quiero Quierme Que sin ti me muero Quierme Porque yo no puedo Mi vida está bien Si tú ya me faltarás Manitos arriba Y la mano Bien arriba Bien arriba ¿Cuántos después de la fiesta Van a ir al cuarto oscuro? ¿Sabe cómo se llama la canción? Haciendo el amor toda la noche Una cumbia muy antigua Que hoy lo recordamos Con el estilo único Salud Déjame quererte mi amor Porque estoy loco loco de amor Lo coloco de amor Lo coloco por ti Ese hombre que está bien que amote Que lo une más al lado A ver cómo se lo baila Lo coloco de amor Como se lo goza Lo coloco de amor Lo coloco por ti Con las palmas arriba Ven 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 Ya se sienta la alegría Baila 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 Goza 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 Salud Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, porque estoy en su casa en ti Y nos vamos con lo más sureño, con lo más alegre y bailable Y el vacío por aquí, el vacío por allá Y ese vacío por aquí, todita la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Así El chico que se está cantando Cantale, cantale A la pareja, a la pareja Toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Y ahora sí sube Los dos, los dos, los dos Tú las palmas, 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 palmas Y se siente la alegría Ven, 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 ven La buena cumbia esta noche presente con nosotros Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Haciendo el amor, loco, loco, loco por ti Sí o no Quiero que estés junto a mí Sí o no Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Ya se acaba Ya se termina La cumbia Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Así Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche